Masticar, disfrutar y adelgazar. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues la mayor parte de la gente piensa que comer lento es más saludable. ¿Y por qué? Pues hay varias razones detrás de esto. Cuando tú masticas más lento, ¿qué pasa? Pues que tienes menos estrés. Aparte, estás disfrutando más de la comida. ¿Y por qué disfrutas más de la comida? Porque ¿cómo la disfrutamos? Por el sabor y por el olor. De hecho, el olor es de donde el sabor viene del olor principalmente. Y cuando la comida está en tu boca es cuando realmente la estás disfrutando y saboreando. En cuanto la tragamos, ya pasa para abajo y no la notamos. Entonces, ¿cómo vas a disfrutarla más? Comiendo lento, saboreando, masticando o comiéndola como si te pusieran un embudo y tragaras. Quédate con esa imagen. Tú cuando tragas como un embudo, pues no estás disfrutando. ¿Qué pasa también? Que cuando tú comes más lento, le estás dejando a tu tiempo a que asimila esa comida. A que la digiera más lentamente. Es como si tú vas a recorrer dos kilómetros y tu cuerpo, ¿cómo los va a asimilar mejor? Haciendo un sprint y corriendo esos dos kilómetros a todo lo que da, o andando o corriendo lento. Si vas a todo lo que das, tu cuerpo va a someterse a un estrés muy alto. Mientras que si vas corriendo lentamente o vas andando, tu cuerpo le va a dar tiempo a disfrutar del paisaje, a asimilar ese ejercicio y a disfrutarlo más. Pues con comer lento y comer rápido es lo mismo. Tu cuerpo le estás metiendo menos estrés, le estás dejando que haga mejor la digestión y tú además estás disfrutando más si es capaz de pararte conscientemente a saborear eso que te estás comiendo. Cuando comemos rápido, no estás disfrutando. Lo único que estás haciendo es aplacar tu ansiedad. La ansiedad que tenemos por las circunstancias de la vida, por el trabajo o por mil cosas. Comemos rápido porque nos queremos quitar ese malestar. Ese malestar que nos está atenazando. Que suele ser por el estrés. Pero realmente no estamos conscientes en lo que estamos haciendo. ¿Y qué tiene esto que ver con adelgazar? Pues que cuando tú comes lento, digieres mejor la comida. Además, como le estás dando tiempo a que el estómago le mande una señal al cerebro de que ya está bien, de que ya se está llenando, de que ya se está calmando esa hambre, pues al final vas a comer menos porque tu cerebro está ahí continuamente, ¿vale? Mirando si tiene hambre o no tiene hambre. Y si comes muy rápido, el cerebro nos acaba de enterar de que ya no tienes hambre. Mientras que cuando comemos lento, el cerebro le da tiempo. Y al final vamos a comer menos volumen, menos cantidad. Por eso vas a adelgazar. Porque una de las cosas es, cuando queremos adelgazar, es restringir las calorías que comemos. Comer un poquito de menos. No vale de nada que comas muy bien, saludable. Si sigues comiendo, de más. Comer lento te va a ayudar. ¿En qué situaciones en tu vida comes de forma más estresada y en qué situaciones comes de forma más lenta? Cuando estamos de lunes a viernes, estamos en una oficina o estamos con un montón de tareas, solemos comer rápido, en poco tiempo, y estamos pensando en otra cosa. Y al final pasa esto, que comemos muy rápido y con estrés. ¿Y qué te pasa cuando estás de vacaciones? Que la mayoría de la gente come más lento. Disfruta más la comida. ¿Por qué? Porque puede estar centrado en eso y no tiene que estar preocupado en otras cuestiones. Pues espero que te haya gustado este vídeo. Que reflexiones esto de comer lento, masticar, disfrutar y adelgazar. Lo anteriorices en tu vida y empieces a aplicarlo con pequeñas pautas. Y si necesitas, pues ya sabes. Tengo por ahí los recursos gratuitos en mi programa Aprende Comiendo y pon tus dudas ahí abajo. Un saludo y hasta próximos vídeos.